Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Dragon está yendo a Elbaf para encontrarse con Luffy, y ahora se unirá a él para uno de los momentos más importantes de la historia. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el vídeo y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Dragon puede ir a Elbaf para encontrarse con Luffy, y esto tiene todo el sentido cuando analizamos la evolución de los eventos en el mundo de One Piece. Luffy, que ahora es reconocido por nosotros como el dios Sol Nika, se ha convertido en algo más que un simple pirata en busca de aventuras. Hoy, Luffy se ha transformado en un símbolo que representa la inspiración para las personas oprimidas. Una representación viva de la libertad, aunque aún no haya descubierto que es el dios Sol y la importancia de esto. Este papel, en mi opinión, está directamente conectado con la misión de los revolucionarios liderados por Dragon. Después de todo, Dragon siempre ha buscado derrocar la opresión de los nobles mundiales, promoviendo la libertad para todos. Creo que al conocer la nueva forma de Luffy, Dragon verá en este despertar la oportunidad de alinear los ideales de los revolucionarios con el potencial de Luffy como Nika, uniendo fuerzas para enfrentar al gobierno mundial de manera definitiva. Dragon, en este momento, está involucrado en una misión crucial, liderando operaciones estratégicas en las fronteras de Mary Joyce, el hogar de los nobles mundiales. Está impidiendo que lleguen alimentos y suministros esenciales a los dragones celestiales, lo que es una estrategia necesaria para forzar una batalla y también para evitar que los nobles actúen como deseen. A diferencia de un ataque directo que podría poner a los revolucionarios en desventaja frente a las fuerzas del gobierno, este enfoque debilita a los nobles desde adentro hacia afuera. Es como plantar una semilla de desesperación e incertidumbre dentro del centro del poder. Creo que Dragon sabe que la lucha contra los nobles mundiales no es solo una cuestión de fuerza, aunque en algún momento lo será, pero también es importante la inteligencia estratégica. Y, mientras lidera esta operación, el descubrimiento sobre el despertar de Luffy podría hacer que sienta la necesidad de conectarse personalmente con su hijo para discutir los próximos pasos de esta revolución. La relación entre Dragon y Luffy siempre ha estado rodeada de misterio, y creo que, aunque no hayan interactuado directamente en la serie hasta ahora, Dragon ha estado siguiendo el crecimiento de Luffy a distancia. Después de todo, mostró a Ivankov que tiene una familia y parece dar gran importancia a las relaciones familiares, aunque lamentablemente no pueda vivir con ellos. Y ahora podemos ver que Dragon no solo es el líder de los revolucionarios, sino también un estratega que entiende el impacto que las figuras simbólicas tienen en los movimientos revolucionarios. Luffy, ahora como el dios Solnika, no es solo un pirata famoso, se ha convertido en el símbolo máximo de la libertad. Para Dragon, este es el momento ideal para acercarse a Luffy, ya que ambos comparten el mismo objetivo, aunque hayan recorrido caminos diferentes para llegar hasta aquí. Y vamos, creo que el pasado de Dragon en la marina juega un papel fundamental en su visión actual del mundo. Se ha confirmado que sirvió en la marina, y creo que durante su tiempo allí fue testigo de atrocidades cometidas por los nobles mundiales, algo que debe haber alterado profundamente su percepción de la justicia. Además, existe la posibilidad de que Dragon haya descubierto la leyenda del dios Solnika mientras aún estaba en la marina. Es importante recordar que Who's Who escuchó sobre Nika mientras estaba prisionero, y la información fue pasada por un miembro de la marina que perdió la vida por rebelarla. Esto significa que dentro de la marina había un conocimiento restringido sobre Nika, y Dragon, siendo alguien inteligente y perspicaz, puede haber conectado las piezas y visto a Nika como un símbolo de la lucha contra la opresión. Estas experiencias fueron el punto de partida para que Dragon fundara a los revolucionarios, especialmente después de ser testigo de tragedias como el ataque a Ohara, que mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los nobles para mantener el control sobre el mundo. Aunque Dragon vea en Luffy el potencial para liderar la lucha global, necesitará confirmar que Luffy realmente ha despertado el poder de Nika. Después de todo, el cartel de recompensa de Luffy en Gear 5 puede no ser suficiente para alguien que desconoce los detalles del despertar de la fruta. Si los cinco ancianos permitieron que esta imagen fuera divulgada, es porque saben que la mayoría de las personas no entenderá el verdadero significado detrás de ella. Sin embargo, Dragon tiene recursos que la mayoría de las personas no tiene. Vale la pena recordar que Dragon lidera una organización que recopila información de diversas partes del mundo. Y creo que ya debe haber escuchado rumores sobre el verdadero nombre de la Gomu Gomu no Mi, pero aún así, Dragon necesitará confirmaciones más sólidas antes de actuar. Esta búsqueda de la verdad podría ser lo que lo lleve a Elbaf, donde tendría la oportunidad de hablar con Luffy y comprender el alcance total de su poder. Creo que Dragon no podría llevar a todos los revolucionarios en esta misión, porque la organización no puede permitirse interrumpir sus operaciones en Mary Joas. El bloqueo de las fronteras es una táctica esencial para debilitar a los nobles mundiales, y desviar recursos para otra misión sería arriesgado. Por eso, tiene sentido que Dragon vaya solo a Elbaf, dejando que sus aliados continúen con el trabajo. Esta decisión también mostraría el respeto de Dragon por la importancia de Luffy como figura central en la lucha por la libertad. Creo que Dragon sabe que, para inspirar al mundo, Luffy debe seguir siendo el capitán de los sombreros de paja, liderando a través de sus acciones y su determinación inquebrantable. Elbaf es un lugar estratégico para este encuentro, además del obvio hecho de que Luffy está allí en este momento. Sabemos que es muy posible que los eventos más importantes en la saga final de One Piece se desaten ahora en Elbaf. Con el rey Loki preso, la isla enfrenta conflictos internos que podrían ser explotados por la marina o incluso por los nobles mundiales. Creo que Dragon podría ver una oportunidad estratégica en Elbaf, especialmente si la isla se convierte en un objetivo de ataque. La presencia de Luffy allí sería un factor decisivo para Dragon, ya que le daría la oportunidad de encontrarse con su hijo mientras ayuda a proteger la isla y sus habitantes. Si estalla una gran guerra en Elbaf, creo que sería el catalizador para unir todas las fuerzas que luchan contra los nobles mundiales. Luffy, como el dios Sol, lideraría la batalla con su tripulación, mientras que Dragon traería a los revolucionarios y su experiencia estratégica. Esta unión sería un momento épico, simbolizando que la lucha por la libertad no se trata solo de un individuo o un grupo, sino de la humanidad en su conjunto. Creo que Dragon lo entiende, y sabe que el mundo necesita más que fuerza física para cambiar. Necesita un símbolo, y ese símbolo es Luffy. Además, creo que Elbaf podría tener una conexión con la historia de Nika y el siglo perdido, lo que haría que este encuentro sea aún más significativo. Dragon podría aprovechar esta oportunidad para compartir con Luffy información valiosa que ha descubierto durante su lucha contra el gobierno mundial. Al mismo tiempo, Luffy podría mostrarle a Dragon que, a pesar de su estilo despreocupado, está comprometido a proteger a aquellos que ama y luchar por la libertad. Y si este encuentro entre Dragon y Luffy en Elbaf fuera mucho más que solo un reencuentro entre padre e hijo. Dragon llegando a Elbaf, no como líder de los revolucionarios, sino como un padre intentando entender y conectarse con el hijo que dejó atrás. Este encuentro sería intenso. Luffy, con su actitud despreocupada, quizás no demuestre resentimiento, ya que nunca ha sido de guardar rencor, pero tampoco recibiría a Dragon con un abrazo cálido. Probablemente preguntaría algo como, ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Este momento podría ser un choque para Dragon, quien, aunque es el líder de la mayor revolución del mundo, nunca ha tenido que lidiar con algo tan personal. Y además, creo que Dragon también vería en Luffy un líder diferente al que imaginaba. Luffy no es un estratega ni alguien que planea sus acciones con cuidado. Él actúa por instinto, siguiendo su corazón, y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso e inspirador. Dragon podría darse cuenta de que, para que la revolución tenga éxito, necesita a Luffy no como un soldado o un peón en el tablero, sino como una fuerza auténtica que mueve a las personas con su ejemplo. ¿Y si Dragon trajera algo que complementara el poder de Luffy? Tal vez información sobre el verdadero pasado de Joy Boy, el significado completo de Nika. O incluso detalles sobre el siglo perdido, que los sombreros de paja aún no han descubierto. Tal vez incluso la ubicación de las armas de Nika. Dragon podría ser el vínculo que conecta la fuerza de Luffy con el conocimiento necesario para derrocar al gobierno mundial. Esto haría que este encuentro fuera mucho más que un momento emocionante. Sería un punto de inflexión en la historia. Esta batalla también sería el momento perfecto para consolidar el papel de Elbaf en la guerra final. Tal vez los gigantes, inspirados por la determinación de Luffy y la estrategia de Dragon, decidan unirse a la lucha contra el gobierno mundial, formando una alianza que incluiría a los sombreros de paja, los revolucionarios y los gigantes de Elbaf. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¡Comenten! Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo. Y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!